Pinté un corazoncito en un papel Cogí la botella y te la giré Todavía no sabía si iba a volverte a ver Quiero vivir contigo a Summertale A Summertale Baby a Summertale Baby a Summertale Desde la primera vez creo que me enamoré Si estoy contigo el barrio se parece a ley Otro día que desperté y escribí lo que enseñé Si tengo tu mano en la vida la soltaré Baby a Summertale Baby a Summertale Baby a Summertale Baby a Summertale A Summertale Me acuerdo mirarte en el quicio de la puerta La historia es bonita solo cuando tú la cuentas Se acaba la fiesta y tú no me besas La llanta de mi bici La ventana abierta La faldita corta Tranquil con tus trenzas La mira perdida Baby dime en qué tú piensas Me puse nervioso cuando rozaste mi pierna Cuando somos grandes te diré que si te acuerdas Pero que se yo no se de amor Pero soy un niño con ganas de todo Cuando siempre tú y yo hay algo cabrón Cuando estamos juntos somos tan monos Y de gracias a Dios Que he cumplido disparo y me dio de bien una sola pasión De dos niños que quieren querer si no tienen miedo al amor Pinté un corazoncito en un papel Cogí la botella y te la giré Todavía no sabía si iba a volverte a ver Quiero vivir contigo a Summertale A Summertale A Summertale A Summertale Baby a Summertale Baby a Summertale A Summertale Desde la primera vez creo que me enamoré Si estoy contigo el barrio se parece a ley Otro día que desperté escribí lo que soñé Si tengo tu mano en la vida la sueltaré Baby a Summertale Baby a Summertale Baby a Summertale Baby a Summertale A Summertale A Summertale Mueve Dímelo todo Tony White ¿Qué es el amor para ti? Pa Un charco ¿Un charco? Sí No, una piscina ¿Una piscina es el amor para ti? Sí, porque yo quiero tirarme por la piscina Piscina No, una piscina ¡No, una piscina! Cuando salve ahí Es un amato Es un amato Abajo Pero no El amor para ti Tod es el amor para ti Es un amor